Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores Bienvenidos a Shadow Warrior y vamos a continuar con esta campaña Que la neta se me ha hecho un poco difícil últimamente Pero pues bueno, vamos a ver si aquí no me agarran en bola los culos Los culos Los dejes por ahí, pero aguanten wey Quiero ver si hay algo, si ya es o algo no Aquí se ve muy misterioso Más sangre en la pared Que parece más pinche catsup que nada Eh, que hubo Que hubo, si había algo No me puedo subir ahí, como creen Ay wey, aquí arriba va a estar hardcorecito el pedo se me hace La neta Pero aquí en las cajas no hay nada Aquí creo que no hay nada Pues bueno, vamos a continuar Llevo la escopeta porque es la que tiene más balas Que pedo We left you a little care package, darling Fuck off Fuck off Que te den Eso no era que te den Eso es chinga tu madre o O que te violen por zorra, ¿no? Realmente Siempre me ha dado curiosidad de los personajes cuando se van wey Desaparecen o qué pedo Siempre me ha dado mucha curiosidad en los juegos Orale, ¿me puede ir por aquí? Aprovecha el bug, aprovecha el bug No, no se puede Típico No, mami, eres un ninja ¿Por qué no te subiste por ahí, wey? Hasta el lado de la cropped Trinca donde se fue ¿Ahí hay algo? Dándome guita Este pedo se está volviendo muy duro Vaya tela Este pinche demonio ya no habla casi Pero ahí no hay nada Me van a violar Hijos de puta pinches bolitas Pedobras ¿Saben qué? Voy a utilizar la Nobitsuki Hage O esta madre Ok Si mira hasta allá Ah, qué loco, eh Vamos a correr Prociso un poquito de ruido La música no me agrada ¿Qué se escucha? Ah, ya lo vi, wey A ver si le doy el stack, ah, wey Ah, wey, vos sí le di, wey Por eso se aceleró la música Aguante, aguante Aguante, vamos a ver si Ahí viene mamá Jajaja, fuck Moncos, puto Exterminio Hay más Supongo Como siempre Me envían Putibillón de pendejos Estas madres son de las Ay, wey Ah, es que como dan Quiro No le di Bueno, que tengo Estas madres infinitas No, no sé, wey Oh, que su pinche madre Ahí está No sé por qué Que flotan con eso Ah, miren Si hay un Ah, la verdad Digo, mientras más La aviente Y más rápido Tocos Que a huevo Mocos, wey Qué pedo Bien, te calmó la music Pero eso no quita que me pueda ir con sigilo Ay, pensé que eran No, mames Pensé que eran escaleras, wey Ok Uy, qué pedo Espérenme Dejan Aquí no me podía meter, ¿verdad? No Hombre Y siguen brillando, wey Tienen como runas O no, qué pedo Bueno, no No serían runas, no Porque eso sería de nórdicos, wey Más bien sería otra cosa Aquí no hay nada, wey Neta Siento que para allá hay algo Ah, que a su pinche madre No, hombre Es que sí, wey Las Digo, no hacen tanto daño Las putas estrellas ninja, wey Pero Ay, wey No hacen tanto daño Pero, pues Peor es nada, ¿no? Digo, y así puedo juntar un poquito de balas Si es que yo voy a encontrar Cerca, maldita sea Neta, ya no tengo nada de balas Y eso de estar gastando dinero por balas También está muy cabrón Oigan, pinche barco Está muy enorme esta misión Pum, que debe ser la última Ya llevamos bastante de juego, eh No, me falta Ay, puto Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, no me ha visto No me ha visto Está pasando la tierra No, no, mami No, esa ya me dio Ah, chingato Yolo, 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 yolo Yolo Pum, que pedo Jaja Que juego con los puetes Ole, puto Ole No mames No mames Orale Orale Orale, eso no me la sabía, eh O sea, si están volando Y les avientan las estrellitas Ninja, wey Los bajan de un putazo Ni siquiera con la escopeta Oh, que tengo que subir Ya, ya, bien Oh, no, no Tengo que subir Muy bien Muy bien Eso es Toño Eso es Toño Mucho dinerito Pa' mi Gelling, Klein Va Para allá Ah, pues vamos Vaya Pues Vamos Eso ya no se ve Muy japonés Que digamos Pero Al principio Los escenarios Que tenía el juego No mal Serían muy bien Banda Muy bien A ver Ahí está Ay, no mames Que me tocó Ah, esa chingadera Yo Qué pedo Estaba bien lejos Ay, no No mames 1200 Apenas Apenas Y para recargar Un arma, wey No manches Ay, no mames Nuevo enemigo No Jodas Ah, su madre A ver Me valió pene Wey Otra vez ¿Es en serio? Estas fuertes Por allá Wey No hombre Vale Pepe ¿Qué hacemos Banda? Nos las van a aplicar Chula, eh Chula ¿Cómo le hacemos? No tengo balas Y este tampoco Tiene muchas Bueno Esto es mejor que nada Vamos a ver Con este puto Ah, la verga Wey Hombre, wey Chula De con Cristo ¿Eh? Chulo No mames Cómo me jala Desde ahí Ya estás un puto Allá al lado Ay, rey Otra vez Ah, qué pendejazo No hombre Apenas lo que le llevo Hecho Y ya se me van a acabar Las balas Ay, wey Hijo de su puente Madre No mames Bueno, no es por nada Que yo veo un paso Para allá Con lo que he hecho Gracias Están participando Ah, qué la Oh, man Me van a matar Yo bien Piense Pero no me jugo a la vida Oh, la lluvia Uuuh Ja, ja, ja No, no Uuuh Oh, ya ni cómo llegaste Pero saben qué Que el juego Estos güeyes No les hace Pero ni miedo Este güeyes Ok Ah Tope 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 Ay, güey Pregan más rápido Ahí está Ojo 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 Con cuál Era con este Tope Torito 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 Ya te vi Ah, eso fue más rápido Que nada Pero faltan los voladores Pero faltan los voladores Tengo Ah, no Faltan estos Bueno, no Vamos a gastar balas Sí Ay, güey Tengo vida Gracias Me necesito vida Tú también Gracias ¿Quién te animas? Tú también te animas Gracias Tú también te animas Ya me subieron toda la vida Los pendejos No mames a huevo Guácala wey Se ve bien asquerosa esa madre Vamos a ver por ahí Pero aguanten Bueno obviamente por ahí no me voy a meter Los corazonos yo ni los utilizo Porque ay no manches Nada más matan a los que están cerquita Y así ahí Están en bolitas cerca Varios wey no valen caca ¿De dónde vengo? Aquí no hay nada La escalera Oh miren Oh Ahí creo que es aquí wey Entonces no era ahí adentro Oh aquí hay algo No Si se pasan de lanza conmigo Saben que no tengo balas wey Y no me dan cuando utilizo Nos quise queis La espada es que está bueno Canable wey ¡Qué loco! ¡Ya llalo! Da llalo ¡Ya llalo! ¡Ay, Banduris! Se pone bien hardcore en este pedo. ¡A la verga! ¡A la verga! Si lo vi, si lo vi, no quería voltear. ¡Copio eso! ¿Combustible? ¿Dinero? Bueno. Más combustible. A ver. Ayuda, estoy secuestrado en una fábrica de videojuegos. ¡Jajaja! Si, wey. No mames, no veo ni verga. Aquí me van a meter el pitósforo. Se está haciendo muy oscuro el juego y no me gustan los juegos de terror, chinga. ¿Por qué no pueden entender eso tan simple, wey? ¿Cómo se ve el reflejo del sol, wey? Y aquí estamos adentro de un puto barco, wey, que parece un submarino. Y esto me está recordando mucho al pinche juego de Monstrum, vale madre, wey. ¡Ah, como Dios! ¡Puto juego, no mames! En serio, me cagó mucha sangre acá para... Advertirte que te voy a encontrar un pinche loco, wey. ¡Ah, hijo de puta, mi pantón! ¡Sale, padrino! No mames, salió y le di en la cabeza, wey. ¡Esperate! ¿Te gusta el cake o la muerte? ¡Guaya, guaya, guaya! ¡Guaya, guaya! ¡Guaya, guaya! ¡Guaya, guaya! ¡No mames! ¡Le corté la pata, wey, con la estrella mía! ¡Guaya! ¡Déjenme ver que hay aquí! Creo que no hay nada. Con permiso. ¿Ven? ¡No manches! O sea... ¡Qué pedo! ¿Cómo creerán? ¡Nomás haciendo esto, wey! ¡Sacó más que nada! ¡Miren! ¡Si había algo! ¿Es que vi algo que vi yo? ¡1270 apenas! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No que el juego me iba a dar más baro y que no sé qué! ¡Ay! ¡Seis pesos más! ¡Si se la mamaron, wey! ¡Se la mamaron! ¡No, puto! ¡Qué pedo! ¡Ay, wey! ¡Eso me espantó más, pa' que vean! ¡Ah, wey! ¡No mames! ¡28 y 8! ¡El escudo de un puto, wey! ¡Es aquí donde pasó! ¡Órale! ¡Y sus escudos bien locos! ¡Van! 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 ¡Qué pedacitos! ¿Cómo paso? ¿Si? ¿Si? ¿Yolo? Puede ser que sí, ¿no? Típico, que te ponen una lusa hasta el final que dices ¡Ah, wey! ¡Voy para allá! ¡Y la verga! ¡Ay, toma, puto! Se pintan de dote, ¿no? Veo cosas brillosas Veo una, dos, tres, cuatro, arriba Y ya ¿Ven? ¡Qué buena onda, wey! Ya estamos encontrando más varón y más, eh, balitas Y ya estamos encontrando más varón y más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tiene demonios alrededor cuando tuviste la espada de Miziaki? Um... Sí Si son las espadas que los atraen, ¿crees que el Master Zilla está en peligro? ¿Por qué? ¿Tiene uno? ¡Kagami! ¡Kagami, darling! ¡Suscríbete! ¿Traen algo ellas? ¿Esta madre se rompe? O sea, sí lo atravesó, pero no se rompió ¡Órale! No, hombre ¿Y luego de aquí para dónde o qué? ¿Aquí van a salir demonios? No creo que sea tan fácil el pedo ¡Hola, putos! ¡Qué tamocos! ¡Pinche putazo! ¡Bien loco! ¡Me voy hasta a brincar, cabrona! ¡Me cagan estos mamás! ¡Espérenme! ¡Estoy rascando! ¡No! No creo que para dónde es No, no tengo ni idea, eh, la neta ¿Cómo es que tengo que salir o buscar otro lado? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay zonas que están cerradas, como ahí Obvio que hay ahí una entrada o algo así, está tapado Por acá, ¿no? O sea, está la sangre en el suelo y hay un güey ahí en el agua Ensangrentado, pero el agua no está ensangrentada Por aquí, ah ¡Qué pinche tenebroso se ve este pedo! ¡Me lleva a la chingada! Voy a llevar mi espada, me vale madre, güey No quiero pedo A ver ¡Cargando! Sí, a huevo, aquí sí hay putos Ah, es una cinemática, no ¡Ya llegué! ¡Ay, no seas mamón! ¿Saben que se me hace que va a haber un puto de esos verdes que invoca un chingo de cabrones y viejas? Que se teletransportan, güey Una válvula Oh, ¿qué es aquí donde tengo que llegar, güey? Miren, esos pinches proyectiles ni los ocupo, güey ¿Por qué en putas no me dan bala de lo demás? Chale, güey Miren Qué poca, güey No mami, no sé si parece Doom Doom 3, güey Ven, balitas de ese sí Acá hay vida Ah, miren Puta madre ¿Por qué los pinches lugares son tan grandes, güey? Ven Vamos a ver Bueno, esta no tengo balas Esta, pues apenas, güey Lo mismo Lo mismo Lo mismo Cargarlo Ahí está Tanquecito ¿Qué loco se ve eso pedo? La cabeza de diablo, güey La agarra desde atrás, sí, güey Yo no sabía que también les decían diablo, güey Iba a valer pena ir Tengo tu mano ¡A la puta madre! Pico ¡A la puta! Ah, ahora le pico 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 Tengo, está ¡Qué pedo! ¡Olé! ¡Pero! Espérense, pinche montoneo Ay, por favor Ay, güey Ok, ya se cuento Oigan, pero ¿cómo bajan, jolíme, tío? Mames, ya tengo la mitad de la vida Ah, que su puta ¿Quién es ese putazo tan loco, güey? Vente, vente, vente Un pinche pendejo Oh, hombre, estoy resistiendo el brazo Contact Oigan, ven porque no he hecho vida Así me subió chulo, eh Ahí viene el loco Oh, mames, ¿es en serio? Con esa ma pendejo están, pero yo no le pido a su madre. Hijo de puta, güey, con esa pendeja no sabía. Ay, Dan, ya me están dando balas, qué bueno. Balas de revolver, ahí habían mamadas explosivas. Cajas, 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 no hay nada. No hay nada, güey. Ahora hasta de esos hoyos salen. ¡Hole! Ese miedo, güey. Por si acaso, ¿no? Esta, tres más, güey. Para bien lento es lo que me caga. Oye, qué pedo, ¿por qué está así? Dinero. Muchos tanques de lanzallamas. Como que el juego me está diciendo, ¿sabes qué? Ponte a jugar con el lanzallamas, ya. De plano. Oigan, pero aquí qué pedo, ¿apoco no hay nada? ¿Qué es lo que ven aquí, güey? Ah, qué bonita chinga la nena, eh. Oigan, y esto no se puede... Ah, ¿por qué brincas hacia enfrente, pendejo? No, no me... Ay, sí, güey. Lo pongo... Ay, hijo de puta. Ahí ya no hay nada. Se hace que ahí hay algo, güey. Ay, qué casualidad, güey. De repente brinca solito hacia enfrente, güey. Dale pene. ¡Brincale! Hijo de la burger. Ídalo, ídalo, ídalo. Ah, qué loco. Sí me puedo... Ah, qué mamada. Sí se la mamaron, güey. Está bien difícil de llegar aquí, güey. No, hombre. Sí se la jalaron. Un guay que en la mano huele más que... En serio, ¿qué pedo con esas galletas? Mamá, en serio, ya qué tranza, eh. Aquí hay alguna válvula o algo así que casero. Creo que aquí hay muchas, pero... Creo que ninguna brilla. Tengo que ir a la pinche sala esa, güey. Donde está enorme, güey. Ahí me van a mega violar, güey. Y lo peor se me hace es que sí vas a tener que hacer a pura pinche katana. Voy a entrar y se me va a cerrar la puerta. Y aquí va a haber un round sote, pero loco. Aguantenme, déjenme liberar mi mente de la presión del fuego. Neta, ese secreto sí estuve donde no manes. Así se pasaron. Bueno, yo estoy aquí adentro, muchachito. ¡Madre! Va, ¿dónde están, puto? ¿dónde están? ¡YOLO! ¡No le pene! ¡Hija! ¡Hija! ¡No mames! Ya están bien difíciles estos güeyes. ¿Vean cuánto ya me bajaron? ¡No, por qué pendejasos! ¡Espérense ustedes! ¡A la verga! ¡No me duran mucho, no! ¡Puta, ya van a empezar a... ¡Bueno, órale! ¡Venga, chico! ¡Algún día tiene que ser! ¡Es un puto escudo! ¡Como ahorita! ¡A luego! ¡Motos! Ya, ¿no? No mames, me agarraron de su coli Yo, ¿qué pedo? Vente, vente Los dos putos a la chingada Vénganse, vénganse Esos putos de escudito, ¿cómo cagan, eh? Ya, cagón ¿Cuántos están los putos de allá arriba? Esperen Se las voy a aplicar Ah, güey, güey, la gente ¿Ven? ¡Baliguitas, güey! ¿Por qué no se bajan aquí en su bolita de puto? ¡Aquí está la vida, gracias a la viperos! Deja de brindar como puto malita, güey En serio Ah, con razón Yo decidí ver aquí No, es que repito ¿Qué pedo hay que vengan a los güeyes, güey? Esperen Ah, aquí está el güey No sé si se agarra la vida Es que ahí están estos vendejos ¿No? ¿Vamos a ver si por aquí puede llegarle? Hombre, no No se fue, no se puede Ese gastadero no No, ni le estoy dando Eres un puto Eres un puto, ¿sabías? ¿Cómo lo mato? Eres el más puto De los putos A huevo, no mames ¿Por qué chingadas toca la explosión en esta casa de la chingada? ¿Quién sabe? ¿Y eso qué? ¿Es un generador? ¿De luz? ¿O qué sé? ¿No había algo más? Tiene como algo ahí atorado, ¿no? Oblichada A ver, vamos a ver qué es eso Ah, ese está mal ¿Aquí nada? Demasi que sí había algo, güey Porque se ve algo ahí atrás Pero ¡De pala chinga, usé! ¿No hay nada más grillosito por ahí? ¿De verdad? ¿O por ahí? ¿No va? No, post no Estoy pinche mini elevador culero, güey Está haciendo bien feo Oh No entendí nada de lo que digo Pero va Van su alitas Chingoncísimo No me han salido los voladores de Papantra Y también faltan O sea, un chingo de puertas Vale Creo que vayamos Esta Esta de aquí primero Ven Espérenme, espérenme Cálmate, cálmate No voy a pasar por ahí Oh, aquí, miren Ahí es donde se planta esa madre ¿Por acá qué hay? No hay, no hay, no hay No hay nada acá Voy a salir Y me la van a aplicar Los pinches voladores de Papantra Mal pedo O aquí, no sé, güey ¿Por qué es la cosa? ¿Es el pedo? Oh, pusieron esa madre ahí Porque seguramente había un glitch Era para meterse Bueno Pad Armadura Pues no Aquí Más balas Qué buena onda Qué buena onda Juego, ahora sí te la estás mamando Revolver No, hombre Qué buena onda Mucho dinero Bueno, no tanto Como quisiera, va Pero El juego ahora sí se la está rifando Muchas gracias Pinche juego, neta Aquí va a empezar Aquí va a empezar la peda Ah, no Miren, si le dejan apretado el chip Sale corriendo el güey Pero si nada más le pican una vez Estás hacia adelante rápido Está bien padre Eso, güey ¿Por qué específico en estas pinches máquinas raras, güey? Me parecen pinches máquinas antiguas de frutti A ver Ya tenemos un varito Collectionation A ver Es que necesito las otras dos piezas de la Pinche espada Para poderle meter más Miren, no mames Tengo 307 balas de 800 Que cargan No mames 77 de 100 No es tan mal 104 de 160 Tampoco está tan mal Bombas Lapa Cuesta 4 mil Jódete, güey Punta Semtex Detonadas por radio control Convierten una ballesta En un lanzador Pulsa RMB Para lanzar a las 3 detonadas A distancia Pulsa RMB Para detonarlas Un momento justo Estaría loco, eh Este también hay que estar bien caro Ah, 2500 No está tan caro Combinación de gatillos Presionada Permite disparar todos los barriles Simultáneamente A la madre, güey Acá un pinche escopetazo Estaría bueno juntar para este Digo, que este no tiene madre tampoco Pero vale 4 mil Mil novecientos Esto sí lo alcanzo Proyectiles dobles Presionadas Coste La carga Dos Al cargar dos proyectiles A la vez Se reduce la mitad Del tiempo de recarga Ok No estaba tanto En recargar, güey Tenemos lanzallamas Bueno, lanzallamas No tiene ese sector Y si no, no están tan chidas Eh Bueno, pues Varro No me sirve para nada No tengo karma Tengo ki Ok Este... Bueno Abre este Es como ¿Para dónde era? Para acá, ¿no? ¿En medio? ¡Pura puto! Me espantó esa madre Esta chingadera Me espantó, güey No me ven Está reputeado el barco Vean Y esto... Ah, no mames Esto está más put... No No sé ¿Para qué voy a poner La bomba ahí, güey? Está chico de armadura Si me dieron armadura Es porque ahorita Se va a poner hermoso El pedo Y ahora ¿Qué pedo? ¿Para dónde he chingado? Me la van a aplicar Aquí abajo otra vez Están cerradas las puertas Me la van a aplicar Aquí abajo otra vez Bueno, sabemos Que aquí arriba hay vida Oigan, para allá Ah Miren Por ahí no No pasé, güey Ah Qué loco Miren Por ahí no pasé, eh Si me lo salté Ni me lo pasas Me había dado Ah, güey Ah, miren No mames Todas las pinches flechas Que no pasaron Ahí hay más Que no son mierdas Que me las den, güey Ah, no mames Ven Aquí nada, nada Mira No mames, güey Ah, qué poca Me las deberían de haber dado Todas, güey Por ahí hay unas escaleras Por ahí hay unas escaleras Déjame ver Qué pedo ¿Y qué pedo? Ah Paletas Dineros Dineros Salvano Más dineros Más dineros Yo vi como que otra cosa brilló ahí No sé qué pedo Acá hay otra vida, güey Chido Aquí no hay nada No sé qué pinche maña De agarrar y poner las cosas Todas chuecas Como el barco Muchos niveles Estos chuecos, güey Me cagaba A lo mejor ya está Así les quedó el juego Y dijeron Ya, chingues Vamos a decir que se quede, güey Y ya Balas de escopeta Qué buena onda Ya tengo 1900, banda Qué era lo que íbamos a hacer Con 1900 Era la La No, esta no Me llevo la mitad de balas Daría casi todas 55 de 80, güey Iba a ser algo 1900 ¿Cómo venlo? No, es que saben que Se me suga hasta Era lo imbécil, güey No, mejor vamos a ahorrarlo, güey Se me hace un gasto Muy a lo idiota La neta Y para Esto pareció un arma, güey Qué feo Qué es esto De doble cañón O qué Bueno, pues X Vámonos Mejor lo guardamos Y a ver Qué podemos hacer Con él Igual otra Estadita Más cabrona O Creo que sí, güey ¿No? Allá brilla algo Me ha dejado centrado todavía Gracias Ah, es la vida La vida La vida La vida La vida Y está cerrado Hijo de puta Ah, ya me van a dejar pasar ahí Claro, si es que no Me aparecen más culos ¿Verdad? Más pinches Culeys Bueno, hay muchas vidas acá arriba Ya sabemos ¿No? Qué obo Qué obo Ya no Bum Bum Bien, no por cien Voy Bum Ah, no mames No mames Estas culeras Bum Espérenme Bum Déjenme deshago de esas putas Porque en estas son muy castrosas Bum La madre Ah, qué mamá La que desaparece cuando me voy a dar Bum Ah, wey Ahora sí les doy Ah, ya putas, ¿no? Hijas de la chingada, wey Ja, 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 ja La queta, wey Ah, no mames Vida Dame tu alma Pata de puta A las dos A las dos, wey Ya se iban a convertir en no sé qué chingados, wey Y que me la pelan Puedo subir por la vida, pero me van a subir nomás diez, wey No le veo ni chiste Vámonos, mejor Una gran bronza Típica Está traducido entre mexicano y español, wey No, wey ¿Otra vez? Está más agriento ahí Shingon Tenemos aquí Vamos a ver qué pedo Es en los tatuajes, ¿no? Es en los tatuajes Usa, kiss Unión de... Unión, ¿qué? Unión del dragón Piel de hierro Con la práctica Consigue la perfección El escudo bloquea el 50% de los ataques Entrantes Aquel que lo practica comprende que la defensa no es más que... Al tener un mayor conocimiento de aquí puedes bloquear cualquier tipo de ataque Que resiste... Resiste eso de locura que a ver Sí, ¿no? Una buena defensa Por lo mientras ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya llegué Prani Ya vine ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Qué es eso? Ah, sí era dinero Eh... Ok Más balas Vientos Es que no me dan muchas Realmente Normalmente Me dan entre 70 Y 90 y tanto ¿No? ¿No? ¿Qué es eso del pedo? ¡Olé! ¿Para acá qué? Bueno, está como camina como que estaba trabando el güey Está chueco todo güey Dos mil varos Dos mil sesenta y cinco pesotes güey Pesotes No hombre, ¿cómo crees? ¡No, no, ayuda! Necesito más dinero ¿No? Ah, con razón Vengo Ah, la mierda No me han visto O sea, no mames ¿Cómo hablan? Ahí viene un güey Voy a llegar corriendo Les voy a disparar Una, dos, tres ¡Vámonos! Ay, qué pendejón ¡Ja, ja, ja! ¡Imbécil! Ah, que te desmadro tu escudo pinche inútil Y así también ¡Ah, tu madre güey! ¡Cabum! ¿Qué hubo ya? Bueno, no tiene más Una escondilla güey A ver, aguanta Bueno, aquí está con la luz ¿Qué hay? Más dinero O sea, sí me está dando más dinero el juego Pero muy poquito güey De poquitos en poquitos Está cañón No, mames Monos verdes Banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Voy a guardar Digo, porque me gusta Siempre se me olvida guardar Espero que les haya gustado el episodio Hoy, banda Ya está teniendo mucha Pero mucha acción este juego La verdad Está dificilón la neta Está dificilón Bueno, banda Pues nos vemos en la próxima 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 Agua Nos vemos en la próxima No olviden recomendarme Compartir Y suscribirse, bandita Nos vemos en la próxima Bye, bye Próxima Próxima Próxima